Bien dicen que la vida te da sorpresas cuando menos lo espera, pero también cuando más lo necesitas. Y eso le sucedió a una mujer en el sur de la Florida que había sido víctima de un robo. Y es que un ladrón se llevó su carro y se lo destruyó por completo cuando apenas hace un mes, ella lo había terminado de pagar. Oró por un milagro que le llegó en ruedas. Dios aprieta, pero no ahorca. Y doña Glenda lo sabe muy bien, pues recibió más de lo que pedía. Estoy sueñando. Dios, tú eres demasiado malo, tú eres demasiado malo para mí, tú eres bien, tú me amabas como malo. ¿Puedo trabajar si no tengo carro? ¿Cómo puedo pagar medicinas? ¿Cómo puedo pagar renta? ¿Cómo puedo pagar todo? Doña Glenda llegó a este concesionario, uno de los más grandes del sur de Florida, a donde la invitaron para un supuesto almuerzo con su hija, para que se olvidara del mal rato que pasó. Y ahora resulta que estoy aquí con un carro. Y nosotros tomamos esa oportunidad para ayudarla a ella. Este lugar le devolvió solo la alegría y la sonrisa, pues la fe de Glenda siempre estuvo intacta. Y se marcha en su carro nuevo, llena de gratitud. Me encanta, está bonito el color todo, los asientos de cuero, todo está bonito, tiene hasta sonrú. Qué hermosa, recibió el auto de manos de la dueña precisamente del confesionario y un carro nuevecito del año del que no se tendrá que preocupar por esos pagos mensuales. Claro que sí, su historia nos robó el corazón, no solo por lo que ella vivió, sino también porque demostró que pese al mal rato, su fe pude más que cualquier cosa y demostró el amor de los demás hacia ella. Qué linda historia. Hay alerta máxima en Estados Unidos por un peligroso virus que se transmite a través de los mosquitos. Especialmente en el centro de Massachusetts hay mucha preocupación por el virus llamado triple E después de que un adulto mayor se convirtiera en el primer caso del estado desde el 2020. El triple E o encefalitis equina oriental puede causar problemas neurológicos graves y tiene a los residentes tan preocupados que las autoridades están recomendando un toque de queda desde las seis de la tarde hasta el amanecer cuando los mosquitos están más activos. Los quince de mis sueños son precisamente la fiesta con la que muchas jovencitas desean tener y hay una nueva tendencia que busca celebrar esos quince años de vida de una manera muy original. Bueno, y ahora se están inspirando en la nueva película de Beetlejuice que se estrena el próximo mes. Jessica Maldonado tiene los detalles y nos vamos con Jessica, Jessica, Jessica. Beetlejuice. Arrancó por todo lo alto la convención anual de las quinceañeras expo donde todo lo que necesitas para planear las inolvidables quince primaveras o suites extin de la princesa de la casa lo puedes encontrar bajo un mismo techo. Tenemos 14 años organizando este evento y pues cada vez es mejor, cada vez es más glamoroso. Sin duda uno de los momentos más esperados fue el desfile de boda y este vestido rojo con turing, en cajes y con aplicaciones de brillo fue uno de los más aclamados. Virado en el remake de la película Beetlejuice fue un diseño que acaparó la mirada de todos los presentes. Ahorita las niñas como venía la nueva película de Beetlejuice, Beetlejuice, pues han tomado la idea de tener un vestido realizado en el... Es importante ver cómo los bucetos de los diseños cobran vida. Las quinceañeras ahora son 100% temáticas, pueden ir de una princesa de Disney hasta Wednesday o ahora Beetlejuice, Beetlejuice, que puede ser una moda. Así que prepárense para ver a más quinceañeras, inspor a las pasarelas de las quinceañeras con todo y chambelanes muy originales. Sin duda ya es tendencia entre las quinceañeras y hasta yo me contagié de la fiebre de Beetlejuice, Beetlejuice. Soy Jessica Maldonado, esa es toda la información que tengo desde Los Ángeles. Regreso con ustedes al estudio. Ay, muchísimas gracias y bueno, para invocar el espíritu de Beetlejuice en la película, hay que decir su nombre tres veces, por eso fue que dije Jessica, porque la gente joven no me entendió. Pero bueno, otra de las tendencias entre las quinceañeras son los vestidos de colas largas que antes solamente usaban las novias. Exactamente, también los colores psicodélicos o muy chillones en la cabellera para darle así un toque diferente y muy original. Yo lo veía realmente más como Halloween que como quinceañera, pero para los gustos los colores. Me encanta. Muy respetable lo que están haciendo. Miles de personas en los Países Bajos celebraron su pelo rojo en el Festival Anual de los Pelis Rojos. Mire qué lindo, según los organizadores, más de diez mil participantes provenientes de varios países asistieron al festival de tres días. Muchos de los presentes dijeron que se sentían especiales al poder compartir con personas que tienen su mismo color de cabello natural. Y es que mire este dato, los pelis rojos representan solo entre el 1% y el 2% de la población mundial. ¿Qué tal? Son únicos y especiales. Oiga, vamos ahora a conocer el Rincón de los Corazones Solitarios en Morelia, México, donde han puesto a San Antonio de cabeza. Claro, es un santo que aseguran ayuda a conseguir parejas a quienes sueñan con tener un amor deseado, pero tienen que ponerlo precisamente boca abajo. Agustín Olai nos cuenta más. Emocionada Fernanda, deposita una moneda por cada una de las trece vueltas que, según el ritual, tiene que darle al santo para que pueda escucharla. Escúchame, Toño mío, óyeme, santo glorioso. Luego, encende una veladora, le reza y deja una petición para que San Antonio de Padua, de cabeza, por fin le traiga el amor de su vida. Yo quiero encontrar a una pareja con quien compartir el tiempo. Pues yo lo hago con toda la fe, ¿no? El santo, de poco más de dos metros de altura, siete pies y medio, se encuentra en el famoso restaurante San Miguelito, en el corazón de Morelia, Michoacán. Es la oración de verdad. Cintia, la chef y anfitriona, nos contó que hace 60 años les regalaron el primer San Antonio y ahí nació la idea de abrir un lugar para que todos puedan visitarlo, inclusive de otras partes del mundo. De Italia vino hace poco una muchacha, de Miami acaban de venir el sábado otras personas, también vinieron de Colombia. Llega tanta gente que el rincón de las solteronas y los solterones se llena casi a diario y hasta ofrecen una bebida especialmente creada, en honor a San Antonio, cóctel que incluye un caballito de cabeza. En total, San Miguelito, que abrió sus puertas en 1996, alberga una colección de 850 sanantonios de cabeza, al menos 30 mil peticiones y una pared repleta de agradecimientos por supuestos milagros cumplidos. Ahí lo viene a poner de pie ya que se le cumpla, ¿eh? Un santo que permanecerá de cabeza mientras las almas solitarias sigan llegando. Según la religión católica, cualquiera que tenga una figura de San Antonio, y así es como comienza la tradición, la puede poner de cabeza para pedirle ayuda en temas del corazón. Jessy Lourdes. Muchísimas gracias, Agustín. Yo me acuerdo cuando estábamos en la secundaria que era bien sabido los milagros que hacía San Antonio, ¿no? Entonces ahí estaba poniendo uno al santo de cabeza para ver si le traía de repente a un besito. Y ahora hay mucha pareja que tienen a uno de cabeza. Eso sí, eso que ni qué. Porque, miren, cabe señalar que el 13 de junio de cada año es precisamente el día de San Antonio de Pado. Sí, pero aquí en el Rincón de los Solteros en Morelia lo tienen de cabeza todo el tiempo. Se reunió en un estanque en Gales, en el Reino Unido, para asistir a una divertida competencia. Se trata del Campeonato Mundial de Nado con Snorkel en Pantano, que acaba de comenzar. Se realiza desde hace 38 años y los participantes deben cruzar ese estanque de 180 pies de largo de ida y vuelta, retando el frío y, por supuesto, el barro. En medio de esta diversión también se recaudaron fondos para una organización benéfica. Yo paso, no por lo del frío, sino por lo del barro. Ahora los vamos a llevar a un misterioso bosque de piedras en Perú, en los Andes, que llaman el Pueblo de Duendes. Bueno, se trata de caprichosas formaciones de roca, donde dicen, suceden cosas muy extrañas. Liliana Choy lo visitó, mira. Este extraño bosque de piedras ofrece un paisaje que parece de otro mundo, repleto de rocas de forma cónica. Son restos volcánicos de una erupción de un volcán que se llama Jarguarazo hace 3 mil millones de años. Pero más allá de esta explicación geológica, para los lugareños, la Cueva de los Muertos de Pampachiri sería el refugio de duendes que se esconden allí para proteger tesoros enterrados por los incas hace siglos. Son unas personas bien pequeñitas, ¿no? Así como unos enanitos, por eso cabían en las casas. Justamente protegen de las personas que tienen una energía negativa para que no los toquen esos tesoros escondidos, ¿no? Doña Honorata Carguaz es la única habitante del bosque de piedras. Acá duermo. ¿A su camita? Sí. Ella y su familia formaron su hogar aprovechando las paredes y techos naturales de piedra. Hace más de 100 años donde mis padres han vivido primero. Sí, mis abuelos. Cerca de estas caprichosas formaciones pétreas está el Cerro Páncula, que parece un gigantesco platillo volador. Semejanza que, según Víctor Saravia, no es casualidad. Aquí se han visto muchos avistamientos. Muchas veces en grupo, seis, siete, ocho platillos voladores. Asegura que cosas extrañas le suceden a los campesinos cuando hay avistamientos. Sus ganados, muchas veces que estaban en sus corrales a medianoche, dice que no estaban. Y los encontraban en el aire, ahí, flotando así. Atraídos por las leyendas y por lo extraño del lugar, cada vez llegan más visitantes a este destino, también conocido como la aldea de los duendes andinos. En Perú, Liliana Choi, Telemundo. Y ponemos punto final con un toque de ternura cortesía de estos perritos Corgis en Lituania. Cien animalitos de esta raza compitieron en el tercer evento anual de carreras de velocidad y también de un concurso de disfraces. Pues con esto, estos perros desmintieron la creencia de que no pueden correr rápido debido a sus cortas patas, cuando en realidad son muy ágiles y deportivos, ya que la raza fue desarrollada originalmente para pastorear el ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!